hola amigos de youtube si guanantoresenta y estamos aquí en manual san con nuestro amigo samuel así que vamos allá madre mía lo dejamos aquí en el robot que tiene que defender aquí vamos a parpadear aire no hace falta coger no para ver qué hace falta aquí aquí es un escudo y la vez dispara dice dios hasta ahora hace un robot a este robot a mí se cae a ver cómo andan robo como disparo tío a la vez a rr pero por qué dispara y que pone aquí la vez madre mía a dispara y todo es complicado tío tengo que pulsar la vez a la vez que el pulso de repetir al padre con parpadear respiramos han quitado vale a ver que iba por ahí los santos vamos 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 de las teclas sí pero porque no dispara pulsar a la vez vio vaya que locura ¡Papareando! ¡Tenemos las vacunas! ¡Esto es una puerta que no podemos cerrar! ¡Para atrás de ti, para que pueda abrirlo! ¡Lanzar misiles! ¡Pulse aquí para apuntar! Y... Y... ¡LV! ¡Para lanzar a la muerte! ¡Vente para acá a muerte! A ver... ¡Pulsar es que dice el EV, para lanzar a muerte! ¡LV! ¡LV! Para lanzar a la muerte pero, no, ¿tendré que darle un botón un algo antes, no? aquí y ahí va y esto que respirar anualmente otra vez no te vuelve a respirar porque estaba la muerte y long para volver a unir a su amigo conmovedor dice madre mía vamos tengo vida y todo o disparar mi tío que madre mía a que le ha liado Parpadea Menos mal que me acordaba de cubre Me cago en todo, tío ¿En serio retardado, Mauro? A ver, si puedo disparar Cubre, dispara Dispara Uh, que me cargo el piso Oh, my God Ahora sí lo estoy Sentirse fatal por lo que ha hecho Y se vomita un poco Sentirse pejor Madre mía Vamos Vámonos, mueren No quiero fallar, tío Si no me cargo a la gente Y como no me he cargado ¿Qué? Ahora hay que dispararle A los frikis que vienen Uff, menos mal No Madre mía La rata No hay mucha diferencia, en realidad Oh, no, no, no Ahora, toma Muere, pecador Ahora Sam se siente horrible Por lo que ha hecho Le puso un poco A la vez Venga, oro Venga Padre mía, tío Padre mía No Cúrate Lanza a muerte Ay, madre mía La de lanza a la muerte La de lanza a la muerte Venga, sí, ya Vente pa' que anda No, no, no Vamos Uff, la muerte, tío Que te lo cargo Uy, tío, de verdad Es que es súper difícil manejar esto Es que expulsan muchos botones del mando A corta Venga, dispara ¡Venga, tío, tío, tío! Ahora sí le daba Ahí Muere, pecador Vale, perfecto, tío No, no, bobita, ¿no? No, digo, para curarme Como cuando bobita va Antes de curar Digo, a lo mejor Me hace un bobito otra vez Dios santo, tío De verdad Es que se pone súper nervioso, eh Tiene que darle los botones Y que el muñeco Vale, vamos a lanzar la muerte Antes que nada No Vale, ahora sí No A ver, ahora Mira, mira Es el que montó El tío que montó La cafetería Mierda, tío Mira la muerte Ahora muerte Gracias He ido puesta aquí No, no, tío La cafetería otra vez Gracias Venga, repárame, tío Buena Buena eres La muerte, tío Ahí damos liado Vámonos Cubrimos Ahora el niño Ahí nos da Me parpadea de mientras Ahí, toma No, no, tío Te he esperado un poco más No, espera Que el lancé el misil Le damos nosotros Ahora No, toma Y con efecto, eh Vámonos Guapa la música Uh, el coche No, 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 no 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 No, no No, no, no Esperando Ahí Otro menos Madre mía De los ojos Venga, hombre Toma por curvo Tío, de verdad Que Intento Por su No Ahora tenemos que lanzar Al otro Pero vamos a esperarnos Para matar a este antes Ahí Vale, este hay que lanzar En la muerte No De hecho, lanzar En la muerte Ahí Ahí Fuera Ahí no fallo Tumba Madre mía Qué asco Tío Ahí va Vámonos Otra vez Mierda Me va a da ¿Para qué? ¿Para qué? Hay que esperar Vale, vamos a esperarnos Vamos a parpadear De mientras Vamos a esperarnos Que esto no nos hace daño Es increíble Que robó el otro Y no hacía daño Pero este no, ¿sabes? Que lanzan misil Madre mía Que pase con el rollo Ah, que sí Me ha hecho daño ¿Qué? Creo que lo he arreglado Para ti, Sammy A ver Otoma A la basura Ahora ese tiene Oh, tío Tío, hay que lanzar la muerte Ahí está Otoma Vamos a respirar Parpadeamos Oh, fue horrible Dice Hey, venga Mátete de muerte Toma Mierda, tío Le tiran misil ahí Al edificio de al lado Vamos a esperarnos Vamos a esperarnos otra vez Me he colado yo Disparante de tiempo Ahí está No, tío Es que no puedo esquivar Los misil Y cargarante No carga Lo puedo disparar A con la metralleta ¿No? Vamos a decir Para disparar A con la metralleta A ver Nah Ahí, Dios mío Venga, a ver si podemos Venga, hombre No Ahora viene Samurai ¿En serio? Ahora viene Samurai Vamos La repara La repara Por haber querido Repara el culo, tío Venga, vamos Venga Que nos vamos a perder Una Vamos a tener que esperarnos Y ya está Porque es que si no Con la metralleta Es que no le hago daño Eso, muy bien Ahí, fuera Vaya tela Hace costo trabajo El tonto este, tío Y ya está No, por favor No me saques más rubores No, tanto no había Por Dios ¿De cuánto me he cargado ya? El orfanato sigue en pie Puede que todo No vaya a ser Lo de ese huevo Vale Vámonos A ver Si no la lian los dos El último robo Madre mía El de la limpieza No Agregarte Flappy I don't know ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Venga, venga, venga No, creo que lo he fijado, Sam No, 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 no Mierda, tío Es que no Ha dado, ¿no? ¿Qué no me dan, no? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Yo lo que digo es una cosa Que me estaba dando ahí Robo ahí En plan Guay A ver si ahora A ver, a ver, por fin Oh, sí, tienes un buen hombre Madre mía La máquina La máquina ¡Pum! ¿En serio? O sea, no se ha hecho falta terminar Acaba con él Y ahora dispara un montón de misiles A ver, a ver, a ver, a ver, a ver La cabeza La que se va al orfanato Nooo, tío Oye, los niños Nooo, pobrecito En serio, tío Que había un montón de niños Oh, mierda Dice Tanto Esto es una pasada de lugar Pero la muerte La muerte debe ser Satanás por menos 300 girones de vida No le va a gustar mucho Y Sam Bueno, él tiene mucho en su mente No, no sé qué me ocurre No sé qué me ocurre En cualquier caso Continuemos con la historia, ¿no? Continuemos con la historia Madre mía, tío Tan disparo de hueá Me he contado Oh, feces Tengo que desaparecer por siempre Antes de que me encuentre Wow Solo tienes que hacer una cosa Primero La muerte ha riesgo de reunir Si el hombre ha tratado de reunir El hombre ha hecho 3,000 Super fácil de hacer 3,000 Oh, estoy tan cerca ¡Puedo casi sentir los flipos! Pero luego Él surge El ángel de las tinieblas El espíritu maligno El espíritu maligno Lucifer El rey de la infancia 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 Satanás Oh, mierda Satanás No era ¿Qué pasa, tío? Oh Ya sabes Cosa de Satanás Muy, muy ocupado Busy, busy, busy Como un moscado He oído que mataste a 300 simios Pelados He oído que mataste a 300 simios pelados Me iba a matar, pasaba por allí Cuando pasó, sí Pero Demasiado menos para pecar Así que Quieres van ahí al infierno Puedo pagarle Pagarte Mira, tengo 300 girones No me lo has robado a mí Trabajando los fines de semana Estás de mierda Hasta el cuello Uy, uy Mientras tanto Están intentando quitarse Los macarrones de encima Solo se queda Unas cuantas horas Para su maldición Menos más, tío Menos más Que ya le queda poco Para la maldición Y la que le ha liado La muerte En un momento, eh Por aquí Café No voy a tomar Mira la cama, ¿no? Venga, así Por respirar Uy Parpadeamos Y nos vamos, eh Dios veo La de la tele Está ahí No creo que tenga que poner la tele No Art Parpadeamos Con un poquito de aire Yo no sé Vamos Pero la calga La muerte En menú Bueno, ahora hay una banda de perros Aquí en mi barrio Cuervo ahí Por favor No te pasas Ahora sí que no lo vayas a cagar Que caemos por abajo Menos más Que le he dado Intuitivamente No me confundí Si no caemos por abajo Rodando, eh Quiero ver Lo que continúa La historia Porque es que Está Está chula Esperamos aquí dentro Cuando se va a la cama Llega Ella Justo cuando Sam Que iba a la cama ¿En serio? Puede ser tan idiota He ido adelante He conseguido Será la cárcel de infierno Así que tengo En muerte y guerra En un turno doble Ahora es extra Hace 24 horas No nos mola Pero por su falta de habilidad Antes Pues se lleva Pase esto Pum En serio Tío Yo espero que no En serio En serio Vaya güero que me ha hecho en la barriga Vaya güero que me ha hecho en la barriga Vaya güero que me ha hecho en la barriga Vaya 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 Que tal Caballero Vamos a ver si podemos encontrar Para usted Podemos encontrar Director de una gran multinacional Deja el hijo Ven a profecina Poder a Flappy Roaster Todavía Reguelos Tus girones Amablemente caballero Tienes girones de vida Lo siento mucho caballero Pero significa que tiene que ir A la cárcel del infierno Guardia De buen día Madre mía los guardias La cárcel del infierno vale Dio madre mía los mozosos que demonios Los colegas espero que nos lo paséis bien Vamos a tener armas de comida Madre mía te me han metido en la cárcel Tío He visto ahí el biponi Hombre Y él es Música Música Yo 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 Sam ¿Qué pasa Sam? ¿Has visto? ¿Has visto el sal? Oh, no te voy a ser un amigo, bro Entonces ¿Qué pasa Sam? ¿Has venido a salvarme? Madre mía Oh, hombre Eso sería muy duro Pero supongo que eso sería la única manera Si Si Claro Si Claro Si Si Claro No te dalla Buena Y Se Se Todavía está caliente los insides de los dios que agarran contra Sam's skin. Él piensa que es el rico poder pagar todas las horas. La historia está muy entretenida, veremos cómo sale de esta el señor esqueleto y Sam. Así que nada, nos vemos amigos. ¡Adiós! Gracias por ver el video.